Hola, ¿qué tal? Soy Leillo1975 y esto es un vídeo para JugandoenLinux.com En esta ocasión os traemos D-Rally 2.0 a través de Steam Play Proton y en primer lugar nos gustaría darnos las gracias a Chema por facilitarnos la copia de este juego para realizar este vídeo Bueno, como os decía, este es un juego que está ejecutado con Steam Play Proton No hay una versión nativa de este juego Y nosotros vamos a enseñaros un poquito qué tal funciona, cuáles son sus ventajas, desventajas qué es lo que vemos con respecto al trabajo que hace esta herramienta que ha desarrollado Valve y la gente de CodeWeavers, de Wine Y bueno, pues nada, estáis viendo el vídeo introductorio, lo vamos a quitar y vamos a empezar a ver algunas cosillas de este fantástico juego Bueno, como antes de nada me gustaría deciros que bueno, pues hemos jugado obviamente montones de veces a D-Rally 1 Las comparaciones van a ser constantes, como es lógico Y bueno, también hay que decir que D-Rally 1 es un juego nativo Tiene soporte nativo gracias a Feral Interactive Por lo tanto, bueno, pues hasta cierto punto no es muy justo la comparación Y es algo que debéis tener en cuenta Bueno, pues nada, vamos a empezar Aquí nos dice que hay un error al conectar con Razenet, es algo totalmente normal Habría que hacer un cambio en un archivito para que funcionase correctamente con Steam Play Y este sería el menú principal Aquí es donde veríamos las diferentes partes del menú donde podemos jugar En primer lugar, bueno, pues tenemos aquí mi equipo Que supongo, bueno, pues que sería para jugar eventos Los típicos eventos de D-Rally Pues en este caso no los podemos jugar porque no tenemos conexión a Razenet Por lo que os comentaba antes Pero bueno, es perfectamente posible Yo simplemente no lo tengo activado Luego tenemos la parte de juego libre Donde podemos jugar, pues, Rallys históricos Después el FIA World Rally Cross Championship Que es para echar carreras de Rally Cross Copas a medida Y Contrarreloj Después, por supuesto, pues también tenemos un apartado de tienda Donde podemos comprar, pues supongo que más coches, pistas y demás Y por último, el apartado de opciones Aquí es donde tendríamos todos los ajustes del juego Entre ellos, bueno, pues las típicas ayudas Las preferencias, pues de cámara en este caso Después tenemos, por ejemplo, pues el tema gráfico En este caso, os voy a comentar que tengo los gráficos En calidad media, más o menos, ¿vale? Para conseguir, pues, un poquito mejor resultado En cuanto al tema de frames por segundo Bueno, también os tengo que comentar una cosa Los frames por segundo que vais a ver durante el juego No son reales, ¿vale? Son más altos Se pierde bastante porcentaje de frames por segundo Por culpa de la grabación con OBS Luego está el tema de los controles En el tema de los controles, como veis Aquí pone Logitech G29 de Driving Force Racing Wheel Que es el dispositivo de dirección principal Según el juego Esto no lo ha detectado el suelo Lo he tenido que poner yo a mano, ¿vale? Y os comento más cosas Si pulsamos en lo que es el volante O en el volante Tendríamos que seleccionar el tipo de dispositivo Y luego tendríamos que configurar todo a mano Incluso tendríamos que asignar cada uno de los ejes y botones A mano Porque no va a venir nada predefinido Esto se debe a que el juego no reconoce correctamente el volante Y bueno, después tenemos el tema Perdón, de la vibración y de la respuesta Que en este caso Pues no lo vamos a poder disfrutar ¿Vale? Yo creo que sinceramente El problema está en que el juego no detecta correctamente el volante Y por lo tanto no aplica los valores de fuerza Por eso tenemos que asignar todo manualmente Aún así el juego es jugable Bueno, pues nada Vamos a comenzar No, no vamos a salir Por supuesto que no Nos vamos a ir a juego libre Y vamos a empezar por ejemplo Pues con un rally histórico ¿Vale? Vamos a darle aquí opciones del campeonato Abandonaremos el campeonato Porque vamos a crear un campeonato nuevo Y vamos a empezar por ejemplo Pues bueno, por ejemplo no Con lo que tenemos Con un rally clásico Donde podremos correr con un mini Con un lancia O con un DS ¿Vale? Estos serían los tres coches Que podríamos Ay no, perdón Me estoy equivocando Me estoy equivocando Bueno Me estoy equivocando Tenemos En H1, H2 y H3 Que son histórico 1 y 2 y 3 Bueno, pues tenemos para escoger Lancia, Mini y DS En los años 60 En el 2 Que serían los 70 Alpine, Fiat, Opel y Ford Y luego H3, Lancia y Nissan Vamos a empezar por el H1 No nos vamos a complicar mucho la vida Vamos a escoger Pues cualquiera de estos tres coches Yo por norma general Siempre empiezo con el Mini Porque es un coche muy muy fácil de conducir Y vamos a continuar Luego, bueno Pues aquí tenemos Las etapas En este caso Empezaríamos en En Nueva Zelanda Y luego pasaríamos A España ¿Vale? Estos serían los dos Rallys que tendríamos Que Que tendríamos que Que correr Bueno Pues vamos a empezar Vamos a iniciar el campeonato Y esto está cargando Señores Esto es Deer Rally 2 Con Steam Play Proton Bueno Esta sería la pantalla de De carga Tarda un poquito Y ya estamos En Nueva Zelanda Bueno Pues vamos a saltar Esta introducción Del paisaje Y aquí tendremos Pues la pantalla Donde gestionaríamos Todo lo que es Nuestro coche ¿Vale? Podemos hacer una vuelta De prueba Para ver Si los ajustes Que tenemos Están bien Podemos reparar El vehículo Cambiar los neumáticos Configurar Vamos a probar A configurar un poquito Por ejemplo Pues tenemos Montones de valores Aquí para Para corregir En este caso Ahora podemos Hacer algo Que no podíamos hacer Antes Y es La Es corregir La convergencia Y la inclinación De las ruedas Tanto traseras Como delanteras Luego también tenemos El tema De los frenos Que podemos repartir La frenada Según nos convenga En este caso Pues Por lo que estoy viendo La frenada Está mayormente En las ruedas Delanteras Quizás Deberíamos Bajar un poquito Este nivel Que desde mi punto de vista Está demasiado alto Y lo dejamos así Un poquito Mejor ¿Vale? Y Por ejemplo Pues la fuerza de frenado La vamos a Incrementar Un pelito Un pelito de nada Después tenemos El diferencial Que en este caso Bueno pues Podemos Vamos a ver Lo que podemos hacer Por aquí Con el diferencial Podemos Dejarlo a la mitad Más o menos Normalmente En pistas Blandas De tierra Es mejor Que no esté Tan bloqueado Que esté más Suelto Lo que es el diferencial El tema De las marchas Como veis Está súper súper corta En este caso Ahora mismo Podríamos Modificar Las marchas Una a una Cosa que antes No podíamos hacer ¿Vale? Y Si os fijáis Aquí Bueno pues Tenemos la transmisión Final Que en este momento Pues está corta La vamos a dejar corta Porque este es un rally Muy Revesado Y con muchas curvas Y nos conviene Pues salir Con fuerza De cada una De las curvas Aquí tendríamos El tema De la amortiguación Que está Suave Yo creo que Se podría poner Incluso más suave La vamos a dejar La vamos a dejar más suave Todas Tanto lo que son Lo que son los Amortiguadores Como lo que es Bueno pues Los muelles Y Bueno aquí estarían Perdón Los amortiguadores Rebote lento Compresión lenta Y luego aquí tendríamos Los muelles Que le podríamos hacer Exactamente Lo mismo Bajárselos todos Un poquito Y ahora Bueno pues ya Tendríamos el coche Medianamente Configurado Puede que no sea La mejor configuración Del mundo Seguramente me habré Equivocado en 50 cosas Pero bueno Es para que veáis Que se puede hacer De todo Vamos a darle aquí A empezar Y aquí empieza El rally En Nueva Zelanda Con un mini Endy Rally 2.0 En Linux Gracias a Steamplay Proto Fijaos El nivel gráfico Es bastante más alto Que Endy Rally 1 Y ahora tenemos Una pequeña diferencia Y es que tenemos Que pisar El freno de mano Para salir Algo que Por ejemplo Lo veíamos También en Fórmula 1 2017 Vale Y bueno Pues aquí ahora Es donde viene Pues Una pequeña diferencia Que ahora me vais A entender Bueno El tema básicamente Es que Lo que es El funcionamiento Del volante No es todo lo preciso Que debiese A pesar de haber sido Configurado a mano Quitada la linealidad La saturación Para que fuera Lo más fiel posible El resultado final No es el adecuado He de decirlo Después también Me gustaría Decir que hay Un pequeño retraso A la hora De tomar las curvas Yo tengo que mover El volante Mucho antes De que realmente Se empiece a mover Bueno Ese mucho antes Es una A lo mejor Una décima de segundo Pero es lo suficiente Como para Salirte en las curvas Y bueno Pues Obviamente El no poder Disponer Del force feedback Pues Es algo Que va a lastrar Mucho Lo que es La experiencia A la hora De disfrutar De forma Plena Pues Este Tierra y 2.0 Vamos a A continuar Con la etapa Nos hemos dado ya El primer leñazo Se abre 30 Estoy viendo Que no funciona La marcha atrás No sé si es que La he configurado mal No sé En qué botón La he podido dejar Pero bueno Como os digo Esto es simplemente Para que os hagáis una idea De cómo funciona Este D-Rally 2.0 No Como siempre Os comento Esto no es para Para que veáis Mis dotes de conducción O para que veáis Ahí una etapa perfecta Simplemente Para que veáis Que el juego funciona Si os fijáis también Es importante Que os fijéis Ahí arriba A la izquierda Tenéis los frames Por segundo Bueno Esta salida de carretera Por ejemplo Fue por lo que os comentaba Antes del volante El retraso del volante Hace que No Tengas que anticiparte Demasiado A la curva Aparte es que Se nota Porque tú Giras el volante Y empieza a moverse Un poco después Bueno Os estaba hablando De los frames Por segundo El nivel de frames Por segundo Que veis ahí Bueno Pues no está muy mal La verdad Son sobre unos 60 frames Por segundo Pero tenéis que tener en cuenta Que tengo los gráficos En nivel medio Vale No sé cuál es el comportamiento De este juego En Windows No tengo ni idea Porque no lo he probado Ni tengo intención De hacerlo Pero Supongo que es bastante Más alto Creo que en este caso Pues Proton Se come bastante Bastante rendimiento Y bueno Pues Aunque el juego Se ve muy bien Tal y como lo estamos viendo ahora En calidad media Se ve bastante Bastante bien Bastante mejor Que lo que era El anterior De Rally Pues aunque el juego Se vea muy bien Obviamente Pues Yo creo que El juego Si fuese nativo Nos daría Bastantes más frames Por segundo Del que nos está dando Ahora con Proton Bueno No sé si Tengo algún botón Para dar marcha atrás Pero bueno Vamos entonces A recuperar el vehículo Tal y como pone aquí Vamos a ver si podemos Cambiar el botón De marcha atrás Porque es un rollo Esto de no poder Dar marcha atrás Eh A ver Controles Embrague Subir marcha Primera marcha Tres de séptima marcha Marcha atrás No vinculado Vale Bueno pues vamos a poner Por ejemplo La marcha atrás En este botón Que está repetido Y el botón Que está repetido De recuperar el vehículo Lo vamos a poner En este otro Ok Bueno pues lo vamos a dejar así Y continuamos Ahora me dice Que los reparaciones En pie de carretera Vamos a cambiar de botón Lo vamos a poner aquí Y ya está Aplicamos Y volvemos A lo que es la partida De Dish Rally 2.0 Bueno A ver si la próxima vez Que tengamos que meter Marcha atrás No tenemos El mismo problema Bueno Como veis Llevo 51 Hola Hola Bueno Vamos a ver Lo de la marcha atrás A ver si funciona realmente Nueva marcha atrás Bueno pues no sé Qué pasa Señores No sé lo que pasa Con la marcha atrás Probablemente Hay alguna configuración Por ahí Que esté Haciendo una judeada Yo juraría que ayer Podía dar marcha atrás No sé por qué Ahora no lo puedo hacer Bastaba con pisar el freno Porque en mi caso Bueno estoy jugando Con marchas automáticas Este es un juego Que a mí personalmente Yo normalmente juego con marchas Manuales A los juegos de coches Pero De Dish Rally Me cuesta muchísimo 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 Vamos a salir de aquí A ver si Mira Recupérame el vehículo Es un juego Es un juego que me cuesta muchísimo Porque claro Es que es tan frenético Hay que pegar tantas curvas Tantas 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 Correcciones Que lo que es Tener que preocuparme También por las marchas Pues Hombre Probablemente si me pongo Pues Lo consiga Es imposible Como os decía Es totalmente Ahora si funciona La marcha Bueno Como os decía Es totalmente Imposible Controlar bien el coche No teniendo Pues No teniendo la respuesta Al momento O sea Esta es otra de las diferencias Que llegamos Y tenemos que tener Junto al oficial Ahí Venga Ahí estoy bien Funcionaron bien Los neumáticos En esa etapa Uf Como ha dejado el coche Pobrecito Bueno Como veis Una auténtica vergüenza Pero Vamos a abandonar La prueba Y vamos a probar Otra cosa Señores Ya hemos visto Que podemos Correr Pues En este modo Histórico Vamos a por ejemplo A hacer una prueba Medida Vamos a crear Un campeonato Aquí como veis Podemos escoger Los diferentes rallies Argentina Australia Nueva Zelanda Polonia España Estados Unidos Bélgica Y Canadá Inglaterra Francia Francia Noruega Como veis Tenemos un montón De pistas diferentes Pero bueno Fijaos que muchas de ellas Son de rally Cross Otras son de rally Nos vamos a ir a España Por ejemplo Venga Y en este caso Vamos a jugar Con H1 No Vamos a jugar Por ejemplo Con el Peugeot 205 Que me apetece Un mogollón Vamos a ver 205 Confirmamos Iniciamos el campeonato Y escogemos Un Golf GTI O un Peugeot 205 Vamos a seleccionar Un Peugeot 205 Que es un coche Y bueno Pues que le tengo Un cariño especial Porque bueno Hace muchos años Pues Teníamos uno Y Y es un coche Que Que funcionaba Genial Y estaba muy bien La verdad Un coche que nunca dio un problema Siempre funcionó Perfecto Hasta Hasta el día Que lo dejamos Bueno Vamos allá Es una etapa nocturna Por lo que estoy viendo Y la superficie Pues no No sé Que tipo de superficie Tenemos Tenemos Me parece Que Donde Pone A ver Vuelta Neumáticos Configurar Bueno Si no me equivoco Es una superficie En este caso Dura Vamos a configurar El vehículo Así rápidamente Vamos a ponerle Por ejemplo Bueno Pues el diferencial Vale Está bastante bloqueado Lo cual está bien Tiene las marchas Tirando largas La amortiguación Está Bastante firme La podemos poner Un poco más firme Si queremos Así Por ejemplo Y los muelles Exactamente igual Así 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 Y esto De capacidad de resorte No tengo ni idea De lo que es Pero bueno Vamos a endurecer un poco La barra estabilizada Ahora la dejamos ahí Le aplicamos La configuración Y empezamos En el rally de España Con un Peugeot 205 Empieza en 300 Derecha 5 Para no atajes Izquierda 3 Se cierra Para derecha 4 Fijaos que ya nos dan las instrucciones Antes de empezar Es importante escucharlas Y como me gusta el cuadro De este coche Que recuerdos 5 4 3 2 1 Dale 300 Derecha 5 Para no atajes Izquierda 3 Se cierra Derecha 5 Y no atajes Izquierda 3 Se cierra Para derecha 4 Y recorte izquierda 3 Para derecha 2 Se cierra Con el volante Así Es muy difícil Poder conducir Medianamente bien Como veis Ya hemos roto Aquí está el del coche Para derecha 6 Larga Se abre 30 Sigue a la derecha Para izquierda 2 Se cierra Para derecha 3 Para izquierda 5 A ver Si así conseguimos Hacerlo El mejor Izquierda 5 Pronto Sobre rasante Se abre 50 Derecha 1 Larga Se abre Aquí hay una curva Bastante fastidiadilla Muy apagadas las luces Con el botón Se abre Y se cierra Izquierda 4 Muy larga 80 Es demasiado Estoy viendo yo Que para dar marcha atrás Tengo que pulsar bastante El acelerador No sé si es porque Tendrá una zona muerta Vamos a verlo Controles Vamos a ver Informe de controles Steering wheel Ta 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 Ajustes avanzados Zona muerta Exacto Tenía Tenía Una zona muerta Por eso Estaba funcionando mal Lo vamos a dejar un poquito Porque yo normalmente Pongo el pie En el acelerador Y Linealidad Saturación Está perfecto No sé por qué Va tan mal La verdad Pero bueno Vamos allá Continuamos Y a ver si ahora Así Fijaos El nivel gráfico Es bastante Elevado Ya Recuperar el coche Como veis Soy horripilante De este malo También fijaos en una cosa No sé si lo estáis viendo Voy a ver una cosa Aquí con el volante Está bien Vale Me daba la impresión De que estaban mal Los grados Es que está mal El volante está mal No Así no se puede Bueno Bueno Os decía El nivel gráfico Es muy alto Pero también Incluye Obviamente Pues el tema De los frames Por segundo Si os fijáis En la etapa anterior Como tenía luz natural Pues El nivel de frames Era bastante más alto Aquí también Es cierto Que hay muchos más detalles Hay casas Hay más cositas Para enseñar Y entonces Bueno Pues también baja Y el tema De la iluminación Propia del coche Pues Es obviamente Un cálculo Que tiene que hacer Y baja El nivel de frames Tirar el freno De mano Es peligrosillo Esto creo que es Solo para las copas Dos y uno O las horquillas De todas formas El coche Estoy notando yo Que Si Si me concentro Un poquito Y logro anticiparme Pues Ya es más Manejable Bueno El tema del force feedback También es importantísimo En este caso Al no tenerlo Pues no tienes Las sensaciones Que tienes que tener Cuando conoces Un coche De carreras De rallies Porque obviamente Cuando pierdes la adherencia Lo notas Y eso pues hace que Que hagan las cosas De otra manera A ver Marcha atrás Ahí estamos Una cosa que no hemos visto Es el tema De las vistas Tenemos la marcha atrás Y no sé Cual es el botón De vistas Aquí en este caso La C Vale Bueno Estas serían las vistas De las que disponemos Esta mola mucho Esta que quizás Sería la vista Más adecuada Para jugar Que es la más realista Además no ves el volante El volante despista mucho Queda muy bien En los vídeos Porque claro Obviamente Pues La persona Que está viendo El vídeo Puede ver Las relaciones Del volante Pero bueno En este caso Como os decía Antes Lo que veis En pantalla No tiene nada Que ver Con lo que yo estoy haciendo Eso es lo que Me mosqueé a mí Cosa que antes Pues con Con D-Rally No pasa La versión Uno Del juego Bueno Esto Como veis Estoy yendo Con pies de plomo Aún no tengo muy controlado Lo que es El El juego Y bueno Pues no puedo deciros Que sensaciones produce Porque Obviamente Al fallar tanto El tema Del volante Pues no Supongo que Si tuviera Feedback Y El volante Se moviese A la par Que lo muevo yo Pues Sería muchísimo mejor Aún así Creo que Los comportamientos Que tiene el coche Son bastante correctos Bastante realistas Por ejemplo La información Que ofrece El compiloto Me parece Bastante Bastante Más Esto es que Esto antes No lo teníamos que hacer Hemos acabado La etapa Bien hecho Bueno Decía que Las indicaciones Del copiloto Ahora son muchísimo Más completas Que antes Yo por lo menos Así lo noto No sé si Vosotros Opináis lo mismo Que yo Pero Creo que Son bastante Más Están bastante Más curradas Que antes Bueno Por supuesto Tenemos las repeticiones Y todas esas cosas Que quedan Super chulas En este caso Al tener unos Gráficos tan guays Pues creo que Seguramente Serán mucho más Espectaculares Que antes Vamos a crear Un nuevo campeonato En este caso Bueno Pues vamos a Añadir una prueba Diferente Por ejemplo Pues Podemos Si queréis Probar un Rallycross Podemos ir aquí Por ejemplo A Bélgica Y bueno Pues Super 1600 RX Opel Corsa Renault Sport Vale Venga va Y vamos a probar Pues yo que sé Cuatro vueltas En el más En el primero De todos Es que no tengo ni idea Día Lluvia torrencial Mojado No Vamos a ponerlo Normalito Seco Venga Despejado Y seco Confirmamos Iniciamos Campeonato Y aquí tenemos Para escoger Los tres coches Renault Volkswagen Y Opel Vamos a escoger Por ejemplo Renault Y allá vamos Al circuito De Rallycross A ver que tal Que bueno Aquí las reacciones Obviamente son Muchísimo más Importantes Incluso Que en tramo No quiero imaginarme Lo que puede ser Pues Estar con el volante Así Pero bueno Vamos a ver Vamos a empezar Allá vamos Cuidado con el giro 6 La chicane Podrías acabar Jugando al pinball Con los muros Allá vamos Bueno esto Como veis Puede ser muy divertido En multi Poder competir Contra Contra colegas Chocar contra ellos Ya nos Ya nos Jugaron Aquí La Recuerdo que Al D-Rally 1 Juego nativo Portado por Feral Habíamos Jugado en su día Pues a Multiplayer En Rallycross Y la verdad Es que nos lo pasamos Muy muy bien Fue algo Una experiencia Muy gratificante Es por aquí La vuelta del joker Nos hemos salido Esto es lo que pasa Por no saberse el circuito Intenta presionar al coche de delante No era por aquí Bueno vamos a intentar hacer bien La vuelta Total ya Ya está más que perdido Pero Ya nos han doblado Bueno lo que estoy viendo Yo es que Estoy notando yo Por ejemplo Que aquí Si clavas un poquito Los frenos El coche se va de frente Con mucha facilidad Cosa que En el anterior D-Rally Juraría que no pasaba tanto Vamos a competir un poquito Con este que tenemos aquí al lado Podemos mirar a los lados Nos hemos pasado de vueltas otra vez Se les escapan Sigue presionando 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 Bueno, resulta bastante difícil, ¿eh? No os vayáis a pensar. No sé cuántas vueltas llevamos. Alá, nos dieron un toque. Trata de seguir al coche desde el arco. Tenemos que tenerlo a nuestro alcalde. Son bastante maliños, ¿eh? Lo que pasa es que ellos estaban dando la vuelta después de haber acabado. Por eso iban tan lentos. Muy mal, Leo, muy mal. Bueno, pues nada, esto sería el rallycross, que también lo tenemos disponible. Y nada, nos salimos al menú principal. Me echamos un ojito a ver si tenemos alguna cosa más por ahí. Y tenemos las pruebas contrarreloj. Vamos a hacer una prueba contrarreloj. Bueno, como estáis escuchando, es una novedad que antes no teníamos en D-Rally. Aquí, como veis, ahora tenemos muchísimos más circuitos de rallycross, cosa que antes eran más limitados en lo que es D-Rally 1. Y vamos a irnos, por ejemplo, bueno, pues aquí a Polonia. ¿Qué os parece si nos vamos a Polonia? ¿Qué tipo de... Polonia, qué tipo de... A ver, asfalto blando, tierra, vale. Y nos vamos a hacer, pues, esta primera etapa, por ejemplo, día soleado. Vamos a escoger, por ejemplo, pues, yo que sé, más coches diferentes. Antes jugamos con el 205. Ahora podríamos, por ejemplo, escoger un coche más actual. A ver qué tenemos por aquí. Como estoy viendo que tenemos aquí un porrón de coches súper, súper interesantes, ¿eh? Pues, a ver qué más hay que tenemos por aquí. Creo que hay mucho clásico, por lo que estoy viendo. Vamos a ver qué tal está este. Venga, por ejemplo. Bueno, rally de Polonia. Etapa 16 kilómetros. Y a ver si logramos hacerla un poquito mejor que las anteriores. A pesar de las dificultades evidentes con el tema del control. Bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar así. Ya no vamos a hacer ajustes de ningún tipo. 5, 4, 3, 2, 1, dale. Allá vamos. Bueno, supongo que voy en la dirección correcta al menos. Es imposible jugar así. Sinceramente, es tremendamente difícil. Voy a intentar hacer una cosa. Pero es que es doloroso, de verdad. Completamente doloroso tener que jugar de esta manera. Volante, mando, joystick, teclado. Nada, está claro que tiene que ser así por narices. Bueno, supongo que es una incompatibilidad de Proton. Que no te detecte correctamente este volante. Porque obviamente pues un G29 tendría que ser detectado sí o sí. Es quizás el volante más vendido del mercado. Vamos a cambiar aquí un poquito para que veáis. Un poquito también desde fuera, aunque así ya es difícil controlar. Así aún es más. Y derecha 3, sobre rasante bache. Para izquierda 4, larga. Y gira a la derecha 1. Se abre larga. Es difícil, ¿eh? Bueno, pinchazo de encima. Lo único bueno de no tener false feedback es que no tienes que hacer fuerza ninguna para girar el volante. Lo cual es un poco también chungo, porque a veces te pasas de la raya. Bueno, lo vamos a dejar así porque es bastante difícil. Vamos a aparcar aquí a un lado y nos vamos a salir al menú principal y lo dejamos así. Bueno, señores, pues este es el vídeo que humildemente hemos hecho jugando en Linux para que veáis D-Rally 2 funcionando con Steam Play Proton. Volvemos una vez más a darle las gracias a Chema por facilitarnos el juego para poder realizar este vídeo. Y como conclusión nos gustaría decir algo que consideramos muy importante. Este juego a día de hoy con Steam Play Proton no es un juego que se pueda jugar, por lo menos en mi equipo. Punto número uno, y más importante obviamente, el que he estado repitiendo durante todo el vídeo, el tema del control. Ese retraso en el control es matador, es imposible controlar el coche así. Cuesta muchísimo jugar. Tener que anticiparte como dos décimas de segundo cada vez que llegas a una curva es muy difícil. Ese es quizás el punto más negativo de jugar con Steam Play Proton. En segundo lugar, también relacionado con el control, obviamente, el no tener Force Feedback es un auténtico hándicap, por lo que os estaba comentando, de que es demasiado blando el volante, que te pasas muy fácilmente de giro o todo lo contrario. Y bueno, pues luego aparte de eso, también no noto yo que sea muy preciso a la hora de girar. Ya no por el retraso ni el Force Feedback, sino por el movimiento que percibes en la pantalla, aunque sea con retraso, no es el mismo movimiento que estás haciendo tú con el volante. Es quizás el punto más negativo de jugar con Steam Play Proton. En segundo lugar, el tema gráfico. El tema gráfico, como pudisteis ver, en las opciones yo lo tengo en nivel medio. Tengo una 1050 Ti. No es una tarjeta de la leche, pero hasta ahora siempre me ha servido para jugar en unos niveles más altos con un nivel aceptable de frames. En este caso, el nivel medio, dependiendo de la etapa, a veces incluso baja a límites de 40 frames por segundo y demás. O sea, lo que es Steam Play Proton con DXVK no consigue hacer su magia y creo que se come bastantes frames por segundo. No puedo asegurarlo al 100% porque no he jugado a la versión de Windows, pero supongo que la versión de Windows irá muchísimo más rápida con mi tarjeta. Y bueno, pues esos son los dos principales problemas que le veo yo jugar con Steam Play Proton. Si lo que queréis es compraros este juego, yo ahora mismo os diría que no lo compraréis para jugarlo desde Linux con Steam Play Proton. No sé qué tal funcionará con Wine, pero no es un juego adecuado para jugar en nuestro sistema en este momento. No sé si en un futuro a lo mejor Valve desarrolla una versión más rápida o que tiene mejoras en el control y conseguimos que este juego funcione casi igual que en la versión nativa. Pero lo ideal sería, obviamente, como siempre, que el agente de Feral hiciese su magnífico trabajo que hace siempre y lo portase a nuestro sistema como hizo con la primera parte y con todos los juegos de Codemasters de coches que tenemos un montón de ellos y con muy buenos resultados. Sé que va a salir ahora DIR 4. Desde mi punto de vista, DIR 4 no es lo que estaba esperando la gente. La gente estaba esperando este DIR Rally 2.0. DIR 4 no tiene nada que ver con DIR Rally. Es una vertiente mucho más arcada de lo que es el mundo de los rallies y las carreras de coches. Y bueno, pues, como digo, Feral creo que en este caso se ha equivocado. Si hubiese lanzado DIR 4 a lo mejor hace, pues yo qué sé, el año pasado, unos meses después de que saliera el juego para Windows, pues se podría entender. Ahora mismo no tiene ningún sentido. Ahora mismo la gente lo que quería es tener DIR Rally 2.0. Yo creo que deben intentar portarlo porque sería pues algo muy muy positivo y nos garantizaría que pudiéramos jugar pues con todas las de la ley como lo hicimos pues con por ejemplo con Fórmula 1 2017 o como lo hicimos con el magnífico DIR Rally en su primera parte que tenía un rendimiento. La verdad es que es muy notable a pesar de no utilizar Vulcan, que en ese caso aún funcionaba con OpenGL. Y bueno, pues nada, volvemos a darle las grafías a Chema ya por tercera vez. Os vuelvo a recomendar que no os compréis este juego para Steam Play Proton, que si lo hacéis es bajo vuestra responsabilidad. Sabed que tenéis que tener una buena tarjeta gráfica y cuando me refiero a una buena tarjeta gráfica es pues a lo mejor una 1060 muy cañera o una 1070 en caso de NVIDIA o a lo mejor pues una 580 de AMD o superior para sacar unos rendimientos pues normalitos. Eso es lo que debéis saber, por ejemplo pues para jugar en nivel alto porque hay un nivel más superior incluso, pues para jugar en nivel alto yo si lo pongo a nivel alto me baja el nivel de frames casi a 30 frames por segundo. O sea que en ese caso también no os recomiendo, por el nivel gráfico no os recomiendo que lo compréis. Y nada, sin más me despido, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya aclarado alguna cosa. Y también os recuerdo que bueno pues somos jugando en linux.com que en nuestra página podéis encontrar todo tipo de información relacionada con el tema de los juegos en linux. También bueno pues ahí en la descripción encontraréis pues nuestros enlaces diversos a nuestras redes sociales como Mastodon, Twitter, Facebook. También por ejemplo pues a nuestros foros donde encontraréis informaciones, tutoriales, podéis hacer preguntas, podéis subir vuestros benchmarks. También tenéis bueno obviamente los enlaces a nuestros canales de Twitch y de Youtube. Y por supuesto a nuestros grupos de Matrix y Telegram que es donde solemos estar y donde charlamos a diario sobre esto de los juegos en linux. Hay un par de enlaces más, ¿vale? En uno os vais a encontrar un enlace a la tienda de Humble Bundle por si queréis comprar este juego. Que bueno, desde aquí os volvemos a decir que no recomendamos que lo compréis para Steam Play. Pues si queréis comprarlo a pesar de eso, pues sabed que si lo compráis a través de ese enlace a nosotros nos van a llegar unos céntimos que nos van a ayudar a pagar nuestro hosting, nuestro dominio. Y también otro enlace que tenéis al fondo de todo que es un enlace de Paypal por si queréis hacer cualquier tipo de donación para lo mismo, para nuestra web. Vale, y nada, si os gusta el vídeo por favor dadle a like, si queréis realizar cualquier tipo de comentario nosotros como siempre estaremos encantados de leerlo y de contestarlo lo antes posible. Y si os gusta el contenido de nuestro canal, pues ya sabéis, suscribíos y os llegará una notificación de cuando saquemos otro vídeo de jugando en linux.com. Y nada, sin más me despido y hasta la próxima señores. Chao, 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 chao.